Hola, hola Hola, qué tal, Nicky, un placer tenerte aquí Muchas gracias Te saluda el ICLatinojo de loqueteprende.com Y nada, yo sé que estás en Colombia Ahora vives allá, quisiera que me comentes Cómo te sientes ahora que vas a compartir Y te vas a reencontrar con todos tus amigos Y tus colegas aquí en la tarifa del marzo Muy agradecido, muy contento Ya que, pues, decir dos años atrás Nunca me hubiera imaginado estar aquí en esta posición No es un misterio de que, pues, tuve una caída en mi carrera Entonces, pues, uno, pues, llega un punto de pensarle Que uno nunca va a volver a ver estos escenarios Y estar aquí es una bendición Es una bendición de Dios Y es una prueba de que si uno no pierde la fe Uno puede seguir haciendo lo que uno quiere Y papá Dios nunca nos abandona Bueno, yo quisiera que antes de decirme Que me des un fuerte saludo Para la gente de loqueteprende.com Ey, yo, este Nicky James Y le envío un saludo a la gente de loqueteprende.com Ya tú sabes cómo va, Nicky James Yo tengo una mezcla, yo soy tricano Yo soy dominicano, boricano y americano Entonces, mi mamá es de San Pedro de Maculida La República Dominicana Yo, incluso tengo a estos tíos que cantaba, que canta, se llama Marcos Caminero De los años atrás Yo llevo muchos años viviendo en Colombia Entonces yo siento que yo tengo casi todo ese público La gente sabe que Colombia me adoptó Entonces la República Dominicana está en mi sangre Y Puerto Rico yo me crié allá Entonces yo me siento que estoy en casa Donde quiera que vaya Y no solamente los latinos que te acabo de mencionar Todos los latinos Yo digo que el que tiene el micrófono es el que manda allá arriba Entonces todo va a salir bien Pregunta para Nicky Jam Buenas noches, mi nombre es Reiza Núñez De Giga FM Mi pregunta es Ya que viniste como invitado a la fiesta de Alice Sensation ¿Tienes una gira por acá por Estados Unidos? Pues, la verdad, gira como tal no He viajado mucho para acá, para los Estados Unidos Te diría que mínimo cada dos semanas estoy aquí Haciendo Miami, Connecticut Y con todos los Estados Unidos Aquí en Nueva York Incluso ya esta es como la cuarta vez que vengo En menos de dos meses Gracias a Dios el tema de voy a beber Se ha pegado internacionalmente en el mundo entero Y me ha reactivado a nivel mundial Y también se ha activado todos los temas míos De la vieja guardia que tenía Más los temas nuevos que he trabajado Entonces pues estamos en todos lados Y donde no me contraten como quiera Yo llamo y le digo que me contraten Muchísimas gracias Dios te bendiga Amén Yo quería saber Yo he seguido tu carrera hace mucho tiempo Y obviamente sé que empezaste En un dueto con Dary Yankee ¿Cómo sigue tu relación con él hoy en día? Muy bien, muy bien Incluso hicimos un tema que se llama El Party Me Llama Y ahora venimos con un disco que se llama Los Kangri Edition Es un disco de musicólogos Donde viene de doce temas La mitad ha sido muy buena Si tuvimos nuestro tiempo de problemita Pero como los hermanitos se pelean Y se arreglan Entonces ya no hay nada Y no hay problema Y papi está todo bien Gracias a Dios Y venimos duro Y pueden ver en las redes Que tenemos muchas cosas que hemos hecho juntos Incluso hicimos un concierto Donde nos trepamos esta arriba juntos En Colombia Que se llama el concierto Los Busters Que hubieron casi todos los grandes del registro allá Y sí La relación va muy bien Gracias a Dios Que bueno ¿Puedes mirarme un saludito? Yo practico a la página PonchoUrbano.com, please Oye, hoy tenés que ya Saluda a la gente de PonchoUrbano.com Ya tú sabes cómo va Nicky, Jeff, Jeff ¡Uy! ¿Qué es lo mejor que tiene Colombia? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Ah, ustedes saben que las mujeres son increíbles allá Yo sé que usted viene por ese lado Pero aparte Aparte de las mujeres El calor humano De Colombia es increíble O sea, el cariño La gente Por lo menos en Medellín Usted le dice a alguien Oye, ¿dónde quieren adaptar cosas? De una te llevan Y deja de hacer lo que están haciendo para llevarte El calor humano es increíble En Colombia Es un país Mucha gente tiene una visión diferente de Colombia Todavía se quedaron con la mentalidad de Pablo Escobar La guerrilla Todas esas cosas Y Medellín es una ciudad hermosa Es prácticamente lo que es Nueva York Pero menos futurístico Mira Nicky Dice, aquí la comienza dice Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te amaré Después Para hacerte mía mujer Es que no sé Por qué Cuando tú no piensas en usted Y te quiero comer ¿Es eso? ¡Gracias! ¡Gracias!